El Patronato Nacional de la Infancia contará con ese centro una vez que esté nombrado el personal respectivo. Yolanda Barrante, directora regional del PAN en la región Brunca, dijo que este es un proyecto importante que pretenden concretar. Este centro de formación va a trabajar en la comunidad de Golfito y va a asumir niños que van a ser enviados por referencia de las escuelas aledaños a la Mona. Es un proyecto que solo se va a ejecutar en seis lugares del país y esperamos que de esta forma se vaya multiplicando y que sea un éxito. Ya cuentan con las instalaciones y todo lo necesario, lo único que está pendiente es el personal. En cuanto ya tengamos el personal, en este momento se está trabajando el Departamento de Recursos Humanos, con la elección del personal y la móvil igual. Ya tenemos el equipo, ya tenemos todo, solo necesitamos que ya el personal llegue y empezamos a funcionar. ¿Y por qué Golfito? La verdad no sé, es una comunidad prioritaria. De las 11 comunidades prioritaria se escogió Golfito. Este centro de formación atenderá a toda la población vulnerable del cantón de Golfito. Todos los niños que sean referidos de los centros educativos que estén alrededor del lugar donde va a estar ubicado. ¿Cómo podríamos definir el centro de formación? ¿Exactamente qué es lo que se le va a dar? ¿Asesoría? Se les va a reforzar la parte educativa, la parte recreativa, la parte familiar. Se va a trabajar en grupos todo el día, digamos, dos horas van a trabajar en la parte educativa, dos horas en la parte recreativa, dos horas en la parte de formación y según la necesidad que tenga cada niño. La funcionaria dijo que esperan pronto que se dé su apertura.